Oh no, oh no Oh no Na 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 Soy la calidad Y tarde que llego a la escuela Loco, no me desvuela Simplemente relajate tu fe Soy la calidad Quítate que llego a la escuela Loco, no me desvuela Simplemente relajate tu fe Soy el posuero, loco, llego en majadero Tú sabes que soy yo, no te hagas el extranjero Tengo a la Habana revuelta con mi reggaeton casero Me cedo en el pedido, con mi tumba hueriero Te considero, esto no da pa' más Del cielo toca yo en mi chaco médica La calidad, la calidad, a mí no me dificulta La gente sabe que tú me encantas y con mi familia Soy la calidad Quítate que llego a la escuela Loco, no me desvuela Simplemente relajate tu fe Soy la calidad Quítate que llego a la escuela Loco, no me desvuela Loco, no me desvuela Simplemente relajate tu fe No me desvuela No me desvuela No me desvuela No me desvuela Soy la calidad Soy la calidad Quítate que llego a la escuela Loco, no me desvuela Simplemente relajate tu fe Simplemente relajate tu fe Niño travieso, obedece O no la llego no merece La calidad en la calidad Picha Pipe, Erika Cupido Pedro Frey Luja Hombre en Vela IKK Kia Se le fue la luz ices Paso Dos 2 Paso ủ